1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Me espero que de la batalla no te vas a adaptar mi pecho. En esto no estás poniendo el pecho. Ten a mi nombre en el pecho, ven, apuñala por la pala. Alguien que te da un techo, solo por él que también me dejo llora. Eso no te transforma en buena persona. A diferencia de por dentro de la zona, que siga pasando la gente, sigo siendo loma. No le va a cambiar tu mundo de vista Con más que no seas astita En el fin, vos doy el alerjí Dele cuando te llevas Con perdidas por sí Dígame en la cara en el igual Cuando no me vienes a vos acá Si me la pentejo así que sabes que no sabes Porque entro a la base y expreso la realidad ¡Vamos! 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 ¡Vamos juntos! ¡Vamos! 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 No se va a ver como se dan vueltas las caras Los que ribas bien y los que sueltan rimas malas Seguirón buen actitud de toda esta fac y sala Vos le dejaste el nombre, yo le dejé y es bala ¡Hah! Se te dio igual esta freestyle, vos sos mala Si seguís siendo la misma Vos tenés nivel, ahora es abismal Está ganando nombres pero con tu rap seguís mal ¡Hah! No encontré, yo soy suena Me transformo en la humildad, sin presión y con el gajas, titán, no lo encontré Y eso no me importa, no importa, el templo te la hace corte y me trabé Lo vuelvo, lo resuelto, soy culto, seguí siendo la mía o personas, con mano y punto Yo sigo siendo el tipo, ya me demostraron que del rap soy el antónimo Yo sigo siendo el otro, siempre me entro, no lo entro, no lo entro Si tú no lo dicen, el rap soy el antónimo, entonces está equivocando el tipo dentro de sus tópicos Se parece a fan, sí, eso es su tópico, solo que más liso y mucho menos sólido ¿Qué tal hago? Es que me ha llevado, son los lados, seguro lo clavo Por la verdad, tu nombre está en mi pecho, está feitarado Es la primera vez que Roma pasa de octavo Yo te sigo en mi corazón, tu solo emoción Tiene el momento en el pecho, con el disparate y yo voy a arrepiento Quieres sentir, deja que me saque el chaleco Yo no paro de rimar sin mi posta, que se me hace llevando Ahora te campeón como corresponde, ven a la ropa Y la primera vez que hago tiburá tu nombre ¡Tres, dos, uno!